¿Te gusta cantar? ¿Qué canciones cantas? Rancheras Así de que... ¡Sí canto! ¿Qué? Es que soy ranchera Una canción así que digas Una ranchera así que digas Yo con esta me aviento una turbochela ¿Te da pena? O sea, no pasa nada O sea... Si quieres desde ahí sentada ¿Pero qué canción? Dime una... Dice la de puto de Molotov La trae Pero el mariachi El mariachi Copa Es que me confunden Como tenemos el mismo físico Me confunden Gracias por ver el din Couple de Unocado 12 Toma Todo Te da 21 25 23 23 Gracias.